Campeones, bienvenidos a un nuevo video de Swish Basketball. El día de hoy te traigo un entrenamiento express para que trabajes tus movimientos del poste bajo sin importar en qué posición juegues normalmente. Así que, comencemos. Antes de comenzar con el entrenamiento del día de hoy, quiero recordarte que si aún no te has suscrito, por favor, suscríbete y activa la campanita para que recibas una notificación cada vez que subimos un video nuevo. Antes de comenzar, te quiero recomendar que tengas en cuenta lo siguiente. Primero, anota. Concéntrate en las canastas anotadas, no solamente en las repeticiones que realizas. Lo segundo es que tengas en cuenta la postura. Es decir, ten una buena postura. Flexiona tus rodillas, baja las caderas hacia atrás un poco y evita estar muy agachado o muy extendido. Ni tan abajo que no te puedas mover, ni tan arriba que con solamente un empujón pierdas el balance. Y por último, acostúmbrate a anotar utilizando el tablero y sin utilizar el tablero. Es muy importante que estés en la capacidad de anotar independientemente si tienes el tablero en el ángulo correcto o no. Así que sin más, vayamos a la cancha y comencemos. Para empezar a calentar, nos ubicaremos debajo del tablero, como lo ves en el video. Simplemente vas a dejar bandejas. Utilizando el tablero, vas a completar 10 bandejas. Luego lo haces, pero por el lado contrario. Es decir, cruzas el brazo como si estuvieras haciendo un aero pasado. Con esto vamos a empezar a calentar un poco y también nos va a ayudar a mejorar la forma en que finalizamos. Luego pasamos al clásico Mike and Drill. Vas a hacer 10 de manera regular y 10 de aero pasado. Después, simplemente son semiganchos cerca del aero. Puedes empezar por cualquier lado. En mi caso, empiezo siempre con la mano izquierda. Haces 3 bandejas con una mano, utilizando la tabla. Y luego haces 3 bandejas con la otra mano, por el mismo lado, pero sin utilizar el tablero. Luego cambias de lado y repites la misma secuencia. Después pasamos a drible y dropstep. Es un movimiento básico de posteo. De igual manera, debes hacer 3 con cada mano. Una vez finalizando con tablero y otra vez finalizando sin tablero. Luego lo repites por el otro lado para un total de 12 canastas convertidas. Luego pasamos a los fade. Aquí me gusta hacer un poco de fade away, es decir, un poco de tiro fuera de balance. Escucha muy bien lo que te digo. Un poco. Es decir, solamente haces un poco de fade y lanzas la pelota. Vas a realizar por un lado, yendo hacia tu hombro derecho, 3. Y luego hacia tu hombro izquierdo, otras 3. Luego lo repites por el otro lado. Por último, vas a hacer un drible, una finta de hombros y a girar haciendo un up and under. Es decir, vas a fintar como si fueras a tomar un tiro, luego cruces el pie y finalizas. De igual manera, realizas 3 girando por el hombro derecho y 3 girando por el hombro izquierdo. Y luego lo realizas por el otro costado. En total, anotando 12 canastas. Campeones, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, déjanos un like. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete y activa la campanita para que recibas una notificación cada vez que subimos un video nuevo. También te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, las cuales van a estar aquí abajo en la descripción. Donde tenemos contenido cada semana. Y ya sabes que nos vemos la próxima semana con un nuevo video de Switch Basketball. Vamos. Chau. Chau.